El juez Horcios. De Miguel Cervantes. Audiolibro 1 de 1. Sale el juez, y otros dos con él, que son escribano y procurador, y siéntase en una silla. Salen el vejete y Mariana, su mujer. Mariana, aún bien que está ya el señor juez de los divorcios sentado en la silla de su audiencia. De esta vez tengo de quedar dentro o fuera. De esta vegada tengo de quedar libre de pedido y al cábala, como el gavilán. Vejete, por amor de Dios, Mariana, que no almonedes tanto tu negocio. Habla paso, por la pasión que Dios pasó. Mira que tienes atronada a toda la vecindad con tus gritos. Y, pues tienes delante al señor juez, con menos voces le puedes informar de tu justicia. Juez, ¿qué pendencia traéis, buena gente? Mariana, señor, divorcio, divorcio, y más divorcio, y otras mil veces divorcio. Juez, ¿de quién, o por qué, señora? Mariana, ¿de quién? De este viejo que está presente. Juez, ¿por qué? Mariana, porque no puedo sufrir sus impertinencias, ni estar continuo atenta a curar todas sus enfermedades, que son sin número. Y no me criaron a mí mis padres para ser hospitalera ni enfermera. Muy buena doce llevé al poder de esta espuerta de huesos, que me tiene consumidos los días de la vida. Cuando entré en su poder, me relumbraba la cara como un espejo, y ahora la tengo con una vara de frisa encima. Vuesa merced, señor juez, me descase, si no quiere que me ahorque. Mire, mire los surcos que tengo por este rostro, de las lágrimas que derramo cada día por verme casada con esta anatomía. Juez, no lloréis, señora. Bajad la voz y enjugad las lágrimas, que yo os haré justicia. Mariana, déjeme vuesa merced llorar, que con esto descanso. En los reinos y en las repúblicas bien ordenadas, había de ser limitado el tiempo de los matrimonios, y de tres en tres años se habían de deshacer, o confirmarse de nuevo, como cosas de arrendamiento. Y no que hayan de durar toda la vida, con perpetuo dolor de entre ambas partes. Juez, si ese arbitrio se pudiera o debiera poner en práctica, y por dineros, ya se hubiera hecho. Pero especificad más, señora, las ocasiones que os mueven a pedir divorcio. Mariana, el invierno de mi marido y la primavera de mi edad. El quitarme el sueño, por levantarme a medianoche a calentar paños y saquillos de salvado para ponerle en la hijada. El ponerle, hora a que esta, hora a aquella ligadura, que ligado le vea yo a un palo por justicia. El cuidado que tengo de ponerle de noche alta la cabecera de la cama, jarabes lenitivos, porque no se ahogue del pecho. Y el estar obligada a sufrirle el mal olor de la boca, que le huele mal a tres tiros de arcabuz. Escribano, debe de ser de alguna muela podrida. Vejete, no puede ser, porque lleve el diablo la muela ni diente que tengo en toda ella. Procurador, pues ley hay que dice, según he oído decir, que por solo el mal olor de la boca se puede descasar la mujer del marido, y el marido de la mujer. Vejete, en verdad, señores, que el mal aliento que ella dice que tengo, no se engendra de mis podridas muelas, pues no las tengo, ni menos procede de mi estómago, que está sanísimo, sino de esa mala intención de su pecho. Mal conocen vuesas mercedes a esta señora, pues a fe que, si la conociesen, que la ayunarían o las antiguarían. Veinte y dos años a que vivo con ella mártir, sin haber sido jamás confesor de sus insolencias, de sus voces y de sus fantasías, y ya va para dos años que cada día me va dando vaivenes y empujones hacia la sepultura. A cuyas voces me tiene medio sordo, y, a puro reñir, sin juicio. Si me cura, como ella dice, cura mi arregaña dientes. Habiendo de ser suave la mano y la condición del médico. En resolución, señores. Yo soy el que muero en su poder, y ella es la que vive en el mío, porque es señora, con mero mixto imperio, de la hacienda que tengo. Mariana, hacienda vuestra. ¿Y qué hacienda tenéis vos, que no la hayáis ganado con la que llevastes en mi dote? Y son míos la mitad de los bienes gananciales, mal que os pese. Y de los y de la dote, si me muriese agora, no os dejaría valor de un maraverí, porque veáis el amor que os tengo. Juez, decid, señor. ¿Cuando entrastes en poder de vuestra mujer, no entrastes gallardo, sano y bien acondicionado? Vejete, ya he dicho que a veinte y dos años que entré en su poder, como quien entra en el de un cómitre calabresa remar en galeras de por fuerza. Y entré tan sano, que podía decir y hacer como quien juega a las pintas. Mariana, cerácico nuevo, tres días en estaca. Juez, callad, callad, Nora en tal, mujer de bien, y andad con Dios, que yo no hallo causa para descasaros. Y, pues comistes las maduras, gustad de las duras. Que no está obligado ningún marido a tener la velocidad y corrida del tiempo, que no pase por su puerta y por sus días. Y descontad los malos que ahora os da, con los buenos que os dio cuando pudo. Y no repliquéis más palabra. Vejete, si fuese posible, recibiría a gran merced que vuesa merced me la hiciese de despenarme, alzándome esta carcelería. Porque, dejándome así, habiendo ya llegado a este rompimiento, será de nuevo entregarme al verdugo que me martirice. Y si no, hagamos una cosa. Enciérrese ella en un monasterio y yo en otro. Partamos la hacienda, y de esta suerte podremos vivir en paz y en servicio de Dios lo que nos queda de la vida. Mariana, malos años. Vónica soy yo para estar encerrada. No si no llegaos a la niña, que es amiga de redes, de tornos, rejas y escuchas, encerraos vos, que lo podréis llevar y sufrir, que ni tenéis ojos con que ver, ni oídos con que oír, ni pies con que andar, ni mano con que tocar. Que yo, que estoy sana, y con todos mis cinco sentidos cabales y vivos, quiero usar de Dios a la descubierta, y no por brújula, como Quino la dudosa. Escribano, libre es la mujer. Procurador, y prudente el marido. Pero no puede más. Juez, pues yo no puedo hacer este divorcio, que a mi aminvenio causam. Entra un soldado bien aderezado y su mujer, Doña Guiomar. Doña Guiomar, bendito sea Dios. Que se me ha cumplido el deseo que tenía de verme ante la presencia de Vuesa Merced, a quien suplico, cuan encarecidamente puedo, se ha servido de descasarme de este. Juez, ¿qué cosa es de este? ¿No tiene otro nombre? Bien fuera que dijera de siquiera. De este hombre. Doña Guiomar, si él fuera hombre, no procurara yo descasarme. Juez, pues ¿qué es? Doña Guiomar, un leño. Soldado, aparte por Dios, que he de ser leño en callar y en sufrir. Quizá con no defenderme ni contradecir a esta mujer el juez se inclinará a condenarme. Y, pensando que me castiga, me sacará de cautiverio, como si por milagro se librase un cautivo de las mazmorras de Tetuán. Procurador, hablad más comedido, señora, y relatad vuestro negocio, sin improperios de vuestro marido. Que el señor juez de los divorcios, que está delante, mirará rectamente por vuestra justicia. Doña Guiomar, pues, ¿no quieren Vuesas Mercedes que llame leño a una estatua, que no tiene más acciones que un madero? Mariana, esta y yo nos quejamos, sin duda, de un mismo agravio. Doña Guiomar, digo, en fin, señor mío, que a mí me casaron con este hombre, ya que quiere Vuesa Mercedes que así lo llame. Pero no es este hombre con quien yo me casé. Juez, ¿cómo es eso? Que no os entiendo. Doña Guiomar, quiero decir que pensé que me casaba con un hombre moliente y corriente, y a pocos días ayer que me había casado con un leño, como tengo dicho. Porque él no sabe cuál es su mano derecha, ni busca medios ni trazas para granjear un real con que ayude a sustentar su casa y familia. Las mañanas se le pasan en oír misa y en estarse en la puerta de Guadalajara murmurando, sabiendo nuevas, diciendo y escuchando mentiras. Y las tardes, y aún las mañanas también, se va de en casa en casa de juego, y allí sirve de número a los mirones, que, según he oído decir, es un género de gente a quien aborrecen en todo extremo los gariteros. A las dos de la tarde viene a comer, sin que le hayan dado un real de barato, porque ya no se usa el darlo. Vuelvese a ir, vuelve a medianoche, cena si lo haya, y si no, santiguase, bosteza y acuéstase. Y en toda la noche no sosiega, dando vueltas. Pregúntole qué tiene. Respóndeme que está haciendo un soneto en la memoria para un amigo que se le ha pedido. Y da en ser poeta, como si fuese oficio con quien no estuviese vinculada la necesidad del mundo. Soldado, mi señora doña Guiomar, en todo cuanto ha dicho, no ha salido de los límites de la razón. Y, si yo no la tuviera en lo que hago, como ella la tiene en lo que dice, ya había yo de haber procurado algún favor de palillos, de aquí o de allí, y procurar verme, como se ven otros hombrecitos auditos y bulliciosos, con una vara en las manos, y sobre una mula de alquiler pequeña, seca y maliciosa, sin mozo de mulas que le acompañe, porque las tales mulas nunca se alquilan sino a faltas y cuando están denones. Sus alforjitas a las ancas. En la una un cuello y una camisa, y en la otra su medio queso y su pan y su bota. Sin añadir a los vestidos que trae de rúa, para hacer ellos de camino, sino unas polainas y una sola espuela. Y, con una comisión, y a un comezón en el seno, sale por esa puente tolerana raspailando, a pesar de las malas mañas de la arona, y, a cabo de pocos días, envía a su casa algún pernil de tocino y algunas varas de libra. En fin, de aquellas cosas que valen baratas en los lugares del distrito de su comisión, y con esto sustenta su casa como el pecador mejor puede. Pero yo, que ni tengo oficio ni beneficio, no sé qué hacerme, porque no hay señor que quiera servirse de mí, porque soy casado. Así que, me será forzoso suplicar a vuesa merced, señor juez, pues ya por pobre son tan enfadosos los hidalgos, y mi mujer lo pide, que nos divida y aparte. Doña Guiomar, y hay más en esto, señor juez. Que, como yo veo que mi marido es tan para poco, y que padece necesidad, muérome por remedialle. Pero no puedo, porque, en resolución, soy mujer de bien, y no tengo de hacer vileza. Soldado, por esto solo merecía ser querida esta mujer, pero, debajo de este punto nor, tiene encubierta la más mala condición de la tierra. Pide celos sin causa, grita sin por qué, presume sin hacienda, y, como me ve pobre, no me estima en el baile del rey perico. Y es lo peor, señor juez, que quiere que, a trueco de la fidelidad que me guarda, le sufra y disimule millares de millares de impertinencias y desabrimientos que tiene. Doña Guiomar, pues no. ¿Y por qué no me habéis vos de guardar a mi decoro y respeto, siendo tan buena como soy? Soldado, oíd, señora Doña Guiomar. Aquí, delante de estos señores, os quiero decir esto. ¿Por qué me hacéis cargo de que sois buena, estando vos obligada a serlo, por ser de tan buenos padres nacida, por ser cristiana y por lo que debéis a vos misma? Bueno es que quieran las mujeres que las respeten sus maridos porque son castas y honestas. Como si en solo esto consistiese, de todo en todo, su perfección. Y no echan de ver los desaguaderos por donde desagüan la fineza de otras mil virtudes que les faltan. ¿Qué se me da a mí que seáis casta con vos misma, puesto que se me da mucho, si os descuidáis de que lo sea vuestra criada, y si andáis siempre rostrituerta, enojada, celosa, pensativa, manirrota, dormilona, perezosa, pendenciera, gruñidora, con otras insolencias de este jaez, que bastan a consumir las vidas de doscientos maridos? Pero, con todo esto, digo, señor juez, que ninguna cosa de estas tiene mi señora doña Guiomar. Y confieso que yo soy el leño, el inhábil, el dejado y el perezoso. Y que, por ley de buen gobierno, aunque no sea por otra cosa, está huesa merced obligado a descasarnos. Que desde aquí digo que no tengo ninguna cosa que alegar contra lo que mi mujer ha dicho, y que doy el pleito por concluso, y holgaré de ser condenado. Doña Guiomar, ¿qué hay que alegar contra lo que tengo dicho? Que no me dais de comer a mí, ni a vuestra criada. Y monta que son muchas, sino una, y aun esa siete mesina, que no come por un grillo. Escribano, sosieguense. Que vienen nuevos demandantes. Entra uno vestido de médico, y es cirujano, y Aldonza de Minjaca, su mujer. Cirujano, por cuatro causas bien bastantes, vengo a pedir a vuesa merced, señor juez, haga divorcio entre mí y la señora doña Aldonza de Minjaca, mi mujer, que está presente. Juez, resoluto venís. Decid las cuatro causas. Cirujano, la primera, porque no la puedo ver más que a todos los diablos. La segunda, por lo que ella se sabe. La tercera, por lo que yo me callo. La cuarta, porque no me lleven los demonios, cuando de esta vida vaya, si he de durar en su compañía hasta mi muerte. Procurador, bastantísimamente ha aprobado su intención. Minjaca, señor juez, vuesa merced me oiga, y advierta que, si mi marido pide por cuatro causas divorcio, yo le pido por cuatrocientas. La primera, porque, cada vez que le veo, hago cuenta que veo al mismo Lucifer. La segunda, porque fui engañada cuando con él me casé, porque él dijo que era médico de pulso, y remaneció cirujano, y hombre que hace ligaduras y cura otras enfermedades, que va a decir de esto a médico la mitad del justo precio. La tercera, porque tiene celos del sol que me toca. La cuarta, que, como no le puedo ver, querría estar apartada del dos millones de leguas. Escribano, ¿quién diablos acertará a concertar estos relojes, estando las ruedas tan desconcertadas? Minjaca, la quinta, juez, señora, señora, si pensáis decir aquí todas las cuatrocientas causas, yo no estoy para escuchallas, ni hay lugar para ello. Vuestro negocio se recibe a prueba. Y andad con Dios, que hay otros negocios que despachar. Cirujano, ¿qué más pruebas, sino que yo no quiero morir con ella, ni ella gusta de vivir conmigo? Juez, si eso bastase para descasarse los casados, infinitísimos sacudirían de sus hombros el yugo del matrimonio. Entra uno vestido de ganapán, con su caperuza cuarteada. Ganapán, señor juez. Ganapán soy, no lo niego, pero cristiano viejo, y hombre de bien a las derechas. Y, si no fuese que alguna vez me tomo del vino, o él me toma a mí, que es lo más cierto, ya hubiera sido prioste en la cofradía de los hermanos de la carga, pero, dejando esto aparte, porque hay mucho que decir en ello, quiero que sepa el señor juez que, estando una vez muy enfermo de los vaguidos de Baco, prometí de casarme con una mujer errada. Volví en mí, sané y cumplí la promesa, y caséme con una mujer que saqué de pecado. Pusela a ser placera. Ha salido tan soberbia y de tan mala condición, que nadie llega a su tabla con quien no riña, horas sobre el peso falto, horas sobre que le llegan a la fruta, y a dos por tres les da con una pesa en la cabeza, o a donde topa, y los deshonra hasta la cuarta generación, sin tener hora de paz con todas sus vecinas ya parleras. Y yo tengo de tener todo el día la espada más lista que un sacabuche, para defenderla. Y no ganamos para pagar penas de pesos no maduros, ni de condenaciones de pendencias. Querría, si Vuesa Merced fuese servido, o que me apartase de ella, o, por lo menos, le mudase la condición acelerada que tiene en otra más reportada y más blanda. Y prometole a Vuesa Merced de descargalle de balde todo el carbón que compraré este verano. Que puedo mucho con los hermanos mercaderes de la costilla. Cirujano, ya conozco yo a la mujer de este buen hombre, y es tan mala como mi aldonza. Que no lo puedo más encarecer. Juez, mirad, señores, aunque algunos de los que aquí estáis habéis dado algunas causas que traen aparejada sentencia de divorcio, con todo eso, es menester que conste por escrito, y que lo digan testigos. Y así, a todos os recibo a prueba. Pero, ¿qué es esto? ¿Música y guitarras en mi audiencia? Novedad grande es esta. Entran dos músicos. Músico, señor juez, aquellos dos casados tan desavenidos que Vuesa Merced concertó, redujo y apaciguó el otro día, están esperando a Vuesa Merced con una gran fiesta en su casa. Y por nosotros le envía a él y a suplicar se ha servido de hallarse en ella y honrayos. Juez, eso haré yo de muy buena gana. Y pluguiese a Dios que todos los presentes se apaciguasen como ellos. Procurador, de esa manera, moriríamos de hambre los escribanos y procuradores de esta audiencia. Que no, no, sino todo el mundo ponga demandas de divorcios. Que, al cabo, al cabo, los más se quedan como se estaban y nosotros habemos gozado del fruto de sus pendencias innecedades. Músico, pues en verdad que desde aquí hemos de ir regocijando la fiesta. Cantan los músicos. Entre casados de honor, cuando hay pleito descubierto, más vale el peor concierto que no el divorcio mejor. Donde no ciega el engaño simple, en que algunos están, las riñas de por San Juan son paz para todo el año. Resucita allí el honor, y el gusto, que estaba muerto, donde vale el peor concierto más que el divorcio mejor. Aunque la rabia de celos es tan fuerte y rigurosa, si los pide una hermosa, no son celos, sino cielos. Tiene alta opinión amor, que es el sabio más experto. Que vale el peor concierto más que el divorcio mejor. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos. Leer con los oídos.